Estas son las botanas picosas. Aseguran que Alejandro Fernández se alejó de los reventones. ¿Quién dice? Según el diario Basta, un empresario cercano al potrillo asegura que el cantante ha decidido bajarle dos rayas a la fiesta y se está cuidando más, por lo que incluso habría aceptado mover algunas fechas de su gira junto a los Tigres del Norte para concentrarse en mejorar su salud y no volver a defraudar a su público. Tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Culpables es el gran éxito de la cantante Karol G en colaboración con Anuel AA, con quien se rumora podría estar viviendo.